En primer lugar, es que hemos tenido una acción propositiva. Nosotros, en ese sentido, creemos que hemos hecho una gestión positiva basada en medidas recogidas en nuestro programa electoral que contrastan con la nula iniciativa y capacidad ejecutiva del equipo de gobierno, donde en muchos casos ha habido falta de diligencia, incapacidad y lentitud para llevar a cabo lo acordado. Como todos sabemos, hemos estrenado una nueva pluralidad política en este ayuntamiento, alejada de la mayoría absoluta de tiempos pasados o de la corporación anterior. Y eso, que ha propiciado un diálogo entre las fuerzas políticas, pues también pensamos que se debe en gran parte a la actitud de Ganemos, que hemos hecho el esfuerzo de dialogar, de entendernos, a pesar de ser fuerzas políticas diferentes, con proyectos diferentes e incluso confrontados en gran medida a lo que es la línea política del Partido Popular. De alguna manera, nuestro objetivo ha sido llevar a cabo y que den luz aquellas medidas que consideramos que son necesarias para la ciudad y para sus gentes por encima de situarnos en la confrontación sistemática. En ese sentido, creemos que hemos contribuido a eliminar algunos esquemas preconcebidos y formas tradicionales del bipartidismo, de confrontarse frente al gobierno de manera sistemática. Y, en cambio, nosotros hemos entrado a escuchar, a dialogar, a proponer y a apoyar según qué cosas o a estar en contra o dar alternativas en otras. Respecto a la actitud propositiva de Ganemos, pues hemos conseguido que se trasladen y se conviertan en acuerdos muchos temas de nuestro programa electoral, donde ya dejamos claros que nuestras prioridades, por una parte, tenían que ser políticas y medidas de ayuda que contribuyan al rescate social de la población, que peor lo está pasando, que se ha quedado un poco sin soporte y sin autonomía por la crisis y las políticas con las que se ha afrontado, pero también medidas para mejorar la vida de la ciudad, el conjunto de la ciudadanía, para hacer, pues, de Albacete una ciudad más amable, más sostenible, más inclusiva. Estas medidas, esta acción propositiva, se ha concretado en 20 mociones de distintos temas, de las cuales se han aprobado 16 y nueve de ellas por mayoría absoluta, o sea, perdón, por unanimidad de todos los grupos políticos. Y entre las propuestas, pues, hemos metido de tipo económico, por ejemplo, respecto al tema de la contratación, la dinamización de la economía, también sobre movilidad y medio ambiente, defensa de los derechos sociales y también incidir en aspectos como la cultura en la ciudad, el deporte, la educación, la igualdad de oportunidades, o para la mejora de la sostenibilidad, la eficiencia energética, etcétera. En general, calificamos nuestras propuestas de factibles, de realizables, en ese sentido, también visibles y no son medidas que requirieran grandes inversiones. En ese sentido, digamos que nos hemos pegado al terreno de lo concreto, lo que puede mejorar la vida de la gente, aunque sea, a veces, en pequeños gestos. Pero también eso tiene que ver con que nos sentimos responsables de la gestión de lo público y no estamos para, bueno, grandes fastos ni grandes inversiones que no serían realizables. En ese sentido, creo que somos una fuerza responsable, ¿no? Y las medidas que hemos llevado, por ejemplo, aunque unas han salido y otras no, adelante, respecto al tema del mercadillo de productores locales, caminos escolares seguros, medidas para la eficiencia energética en colegios, el horario limitado para la suelta de perros en los espacios de la ciudad, actividades deportivas al aire libre, conciertos de pequeño formato en bares y otros establecimientos. En fin, son cuestiones que pueden dinamizar, mejorar la vida de la ciudad sin requerir, a veces, más que voluntad política de llevarlas a cabo, ¿no? Además de esto, también en nuestras propuestas tenemos una visión estratégica y pensamos en el medio y largo plazo, pensamos en aspectos que tienen que mejorar en la ciudad con años vistas, fuera más allá de la vigencia de este mandato, ¿no? de esta corporación. Y por eso, por esa visión estratégica, pues nos hemos implicado, por ejemplo, pues en intentar que cambie el contrato de recogida de residuos y de limpieza en la ciudad, porque, bueno, pues la contratación que se va a hacer es una contratación que deja, de alguna manera, hipotecado la gestión de este importante contrato y este importante servicio público por demasiado tiempo, ¿no?, por 20 años. O también, pues la iniciativa que tuvimos, si no salió adelante, de que se ensaye una nueva forma de gestión mediante una empresa vista, por ejemplo, con el contrato que finaliza de mantenimiento de jardines. Y luego, respecto a la labor de control, que es la que nos corresponde como oposición, pues creemos que hemos sido críticos a la par que constructivos, ¿no? En algunos casos hemos tenido que corregir o hemos planteado que había que corregir y en algunos casos incluso lo hemos conseguido, pues la acción del Gobierno de Javier Cuenca, ¿no? Por ejemplo, cuando decidió eliminar a los grupos políticos de las mesas de contratación o mantuvo el año pasado la doble red de escuelas infantiles. En otros casos también hemos denunciado errores o malas actuaciones del equipo de Gobierno, malísima gestión del concierto de Alejandro Sanz, el cierre del matadero que se ocultó durante tiempo, las retiradas de las rejas, en fin, con la actuación también manifestamente mejorable del equipo de Gobierno y en algunas otras cuestiones donde entendemos que puede haber pérdida del patrimonio público, ¿no? En general, respecto a lo que hemos acordado, tenemos un sabor agridulce. Por una parte, hemos conseguido que se traduzcan y se acuerden aspectos, pues eso, de nuestro programa electoral, de nuestras prioridades políticas y eso ha dado, bueno, pues es importante, pero por otra parte, nos cuesta mucho conseguir que se hagan efectivas. Es decir, es más fácil acordar que llevar a cabo luego lo acordado y, en este sentido, bueno, pues la acción del equipo de Gobierno deja mucho que desear. En algunos casos se puede hablar de incapacidad, en otros casos de desidia, de falta de diligencia e incluso, pues a veces, de falta de coordinación. Pero, bueno, respecto a la acción de Gobierno, se va a detener más en ello Álvaro y, en todo caso, pues decir un poco por resumir esta parte de la actuación de Ganemos que nosotros hemos intentado trasladar propuestas, innovar y nos hemos encontrado a veces con una versión más cortoplacista, más resistente a los cambios por parte no solo del equipo de Gobierno sino también a veces del Partido Socialista. Pero, bueno, vamos a seguir en ello. Creemos que ganemos, es quizá la fuerza más novedosa que entró en esta corporación y, en ese sentido, pues se han acabado las épocas de las mayorías absolutas y creo que hemos contribuido no solo por la fuerza política que tenemos en el Pleno, sino también por nuestra actuación. Yo creo que se puede calificar de forzada, de valiente y de sensata también para que se acaben, pues, las otras formas de hacer política, el rodillo de la mayoría absoluta o las políticas de ajuste y de recortes que impuso el Partido Popular en esta pasada época. Estamos intentando imprimir un giro más social a la acción política en el Ayuntamiento de Albacete y, bueno, pues, en fin de cuentas, que se gobierne para la mayoría social. Como idea principal, como titular, para Ganemos Albacete, la gestión del equipo de gobierno durante este año se ha caracterizado por muchos acuerdos y poca voluntad de llevarlos a cabo. Ese es el resumen que hacemos de la gestión de Javier Cuenca y su equipo de gobierno y se plasma, como ya ha resumido Victoria, en toda la cantidad de acuerdos a los que hemos llegado y seguimos a la espera de su ejecución. Algunos sí que se han llevado a cabo, pero la mayoría o no están o se iniciaron y se han quedado en un limbo. También criticamos, a pesar de que se venda la transparencia como baluarte de este ayuntamiento del equipo de gobierno, pues, criticamos la dificultad que se nos pone en acceder a los expedientes. Por ejemplo, en urbanismo tardamos una media de un mes, mes y medio para acceder a los expedientes. En algunos servicios tenemos que ir con el reglamento orgánico municipal subrayado para enseñárselo a los funcionarios para decir que tenemos derecho a acceder a cierta información que se nos está negando. Y el equipo de gobierno creemos que está, frente a esa participación y a esa transparencia que vende, creemos que está llevando una política de hechos consumados donde nos encontramos muchas medidas anunciadas por la prensa antes de pasar por ninguna comisión ni ningún órgano municipal. Sin embargo, sí que están dispuestos a llegar a esos acuerdos y a facilitarnos la información de primera mano cuando se trata de resolver marrones, para entendernos. Aquello que puede suponer que un acuerdo que no sea claro para el equipo de gobierno, sino que no sea muy vendible, digamos, sí que cuentan con el apoyo de la oposición para que esa carga de esa decisión se reparta entre todas las fuerzas. Otra cuestión que está dificultando la buena labor de los grupos de la oposición y en concreto el de Ganemos es que a día de hoy, un año después, no se tiene un régimen de sesiones regular para las comisiones informativas. Y parece que también gustan de ponerlas en la semana previa al Pleno o en la propia del Pleno, con la cual se nos acumula la tarea, también, a los medios de comunicación también creo que no es muy agradable, se nos acumula la tarea con expedientes de medio metro y que, pues desde luego, creemos que no es la mejor condición para fiscalizar la labor del gobierno y para proponer sobre ella. En cuanto al fondo, creemos que este gobierno se está caracterizando por su continuismo, no conocemos una hoja de ruta ni una planificación en ninguna de las áreas, se nos van sobreviniendo los asuntos porque no se tratan con la antelación adecuada, pues un ejemplo es la Semana de Europa de la Movilidad, todos los años la planificamos la semana anterior, ya la advertimos el año pasado y este año nos metemos en el verano igual, es solamente un ejemplo. Los nuevos proyectos que están ahora mismo sobre la mesa son todos de la oposición y gran parte de este grupo, por ejemplo, la rehabilitación de los terrenos del Hospital Los Llanos, los refugios del Altozano, la Casa Carretas, una casa para asociaciones, mercadillos, conciertos y cultura en los bares, todos ellos son apuestas innovadoras y todas vienen de este grupo. En urbanismo y vivienda, por ejemplo, pasa parecido que no hacemos más que intentar arreglar los desaguisados de gobiernos anteriores, pero tampoco tenemos una visión estratégica de cómo será el urbanismo de Albacete en estos cuatro años o en los próximos. Así, en movilidad, cultura, educación en todas las áreas desconocemos una planificación. En empleo nos sorprende que ahora se vendan los éxitos de un plan de empleo en el que, con palabras textuales del ayuntamiento, perdón, con palabras textuales del alcalde en las primeras semanas de gobierno, dijo que él no creía en los planes de empleo. Sin embargo, hoy se arroga el éxito de ese plan de empleo que sí se pedía desde la oposición y que hemos intentado mejorarlo en lo que hemos podido. Sin embargo, ahora es un éxito del alcalde y su equipo. También hemos denunciado en semanas pasadas la lentitud de la ejecución presupuestaria porque estamos a mitad de año y no hay visos de ejecución de inversiones y las inversiones no son llegar y hacerlas mañana. Muchas de ellas llevan proyectos detrás, llevan estudios técnicos que están congelados como, por ejemplo, el de la patronización del centro de Albacete. Tampoco la labor de gestión frente a otras administraciones como pueden ser la seguridad social o la Junta de Comunidades han dado los frutos que esperábamos en asuntos como el hospital Los Llanos para cedernos el terreno o llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes o con la Junta de Comunidades para la creación de una nueva escuela infantil que tampoco sabemos nada de esas negociaciones. En definitiva, continuismo resistencia al cambio porque intentar mentalidades asusta hay un rechazo a lo que vuela un poco innovación salir de su zona de confort y quedarnos en esto siempre se ha hecho así. Lo fácil es hacer lo corriente resolver los temas digamos más ordinarios y no intentar darle un cambio a la ciudad para mejorarla para hacerla más para las personas más respetuosa con el medio ambiente y en definitiva mejor simplemente vamos solucionando lo corriente por lo tanto este grupo pues siente en cierto modo una frustración de no poder agitar al equipo de gobierno para que lleve a cabo lo que ellos mismos han aprobado pero que se resisten a aplicar y creemos que haría de Albacete una ciudad mejor de Albacete Gracias por ver el video.